Destruyeron a mi familia, encarcelaron a uno de mis hijos, trabaron por todos los medios las actividades de todas mis empresas, inmovilizaron mis activos, persiguieron a todos mis socios y familiares y fui acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual gobierno, quienes realizaron múltiples amenazas y de todo tipo de aprietes para que involucre al peronismo y a la expresidenta. Fui apresado al estilo cinematográfico inmediatamente mis empresas fueron allanadas, retirando documentación, equipos informáticos y todo tipo que nos impida cualquier tipo de defensa. Lo que derivó en su paralización y abandono total, bajo la vigilancia de Gendarmería Nacional principalmente, permitiendo el saqueo de equipos y obradores, quita de obras en ejecución y por ejecutar, y todo lo que ustedes imaginen. Aquí queda claro que por todos los medios me pusieron en una encerrona para que culpe a la señora Cristina Fernández y a su gobierno. Sin embargo, no lograron doblegarme ni pudieron lograr que diga lo que ellos querían, como sí ocurrió con otros.